El INTA propone algunas pautas para el manejo de animales durante el engorde a corral, aplicando, entre otros recursos, sistemas de autoconsumo y poniendo la cantidad adecuada de cabezas en cada espacio. En Solo Campo, dialogamos con la ingeniera agrónoma María Eugenia Munilla, investigadora del INTA Concepción del Uruguay. Ese es el tema al que vamos a trabajar hoy, especialmente para acercar lo que es bienestar animal a las personas, tener un mejor entendimiento y comprender también que las condiciones que nosotros les estemos dando a los animales durante el periodo de engorde puede afectar la producción, que es lo que más interesa al productor, pero también la calidad del producto final. Muchas veces en los sistemas de engorde a corral nos encontramos con situaciones de barro y los animales cuando están confinados y en presencia de barro, acumulación de orina y bosta, dejan de estar confortables. Entonces, mediante un modelo de producción intensiva que proponemos desde INTA, la idea es mejorarles las condiciones, asignándole más superficie. ¿En qué momento pasan los animales al engorde en corral y cuánto es el periodo que dura esta etapa? Primero, siempre es necesario un periodo de acostumbramiento mínimo de 28 a 35 días, con diferentes edades, normalmente son categorías livianas las que se trabajan y después la duración depende también del objetivo, del peso objetivo. Normalmente va entre 3 y 5 meses de duración para lograr pesos de 350 a 380 kilos para novillitos livianos y si no, bueno, podemos ir a pesos más mayores. Bueno, y en este caso ustedes ponen el acento en la superficie y también en otro aspecto más. Sí, también en el modelo de alimentación, nosotros trabajamos mucho con lo que es autoconsumo porque suponemos que además de la menor carga operativa que implica con respecto al suministro diario, se disminuyen notablemente los disturbios digestivos. O sea, los animales eligen el momento al cual quieren ir a consumir y no tienen competencia entre ellos. Bueno, también estuvimos hablando de lo que era la opción de las superficies de cemento en lo que se engorde a corral y quería saber cuáles eran los estudios del INTA al respecto. Bien, eso si bien es una alternativa posible, uno se aleja cada vez más de la condición natural que tiene el bovino y el animal lo que hace es pasar menos tiempo descansando y pueden aparecer potencialmente problemas en las pezuñas. Si bien tiene otros usos, se facilita la limpieza o el lavado de los corrales, nos alejamos de la condición natural y además implica un costo y un manejo extra. En cambio, con la mayor asignación de superficie que proponemos, los animales hacen una distribución homogénea en el lote de las bostas y eso después puede ser aprovechado para algún cultivo agrícola. Quédese con nosotros. En instantes, volvemos con más Solo Campo.